Despierto, salgo de mi cama y el cielo está gris No desayuno nada, hoy el día tampoco es feliz Voy al baño y me observo en el maldito espejo Veo mi reflejo y pienso que soy un pendejo Soy un idiota, no he hecho nada bueno en esta vida Todos mis amores se perdieron en aquellos días De rayadas se quille y casi todos los días Lo olvido con la bebida, pero el suicidio es mi salida Soy un solterón marginado y solitario Con destino perdido de todas mis caídas en el camino Yo he aprendido que el camino de rosas siempre se marchitan Y toda esperanza que queda se queda frita La lluvia cae sobre mí, pero mis heridas no curan Parece que yo sea feliz, pero solo sube mi locura Cada día que pase seguirá siendo otro día más Al menos escribiendo me puedo desahogar No es ficticio, todo es real Parece mentira, creo que es lo normal Pocas vidas son así, de la vez no son todas Cada lágrima que cae con mi rostro parece poca Mi camino del destino es tan obre así de terminarlo para arreglarlo Y así poder seguir caminando y levantarme de las caídas de los baches de esta senda Caminar y caminar hasta que una luz me sorprenda Y así aprenda que toda la vida es dura Y la eternidad también, aunque no lo digan los curas Llegar al cual paraíso, cielo, como lo quieras llamar Pero allí juro que no sufrirás jamás ¿Me equivoco? Si, no soy un optimista Soy un pesimista que piensa que la muerte es muy lista Te puedes dar una apuñalada por la autopista O autovía del camino de rosas con espinas Yo solo quiero cambiar el mundo, pero a mejor Esto es una mezcla de mi vida y pensamientos Cada vez que arreglo algo, otra va a peor Dejad de juzgarme si solo os cuento lo que siento No es ficticio, todo es real Parece mentira, creo que es lo normal Pocas vidas son así, de la vez no son todas Cada lágrima que cae con mi rostro parece poca No es ficticio, todo es real Parece mentira, creo que es lo normal Pocas vidas son así, de la vez no son todas Cada lágrima que cae con mi rostro parece poca Cámara de sufrimiento llorando entre cuatro paredes Escribiendo sin parar, pero las letras desaparecen Mis ganas de vivir desaparecen al ver el futuro negro Y yo tirado en el suelo con la mano en el pecho por el dolor Solo quiero volar, estoy libre de esta sociedad Pero me es imposible en este planeta llena de suciedad Más de mil personas intentan suicidar, lo consiguen cien No lo veo bien, aún así lo intento yo también Si os supierais todo lo que he de soportar Tendrías ganas de morir solo al escuchar La narración del día a día de mi vida Por el sufrimiento que me mata lentamente como el sigla Solo busco las sendas de felicidad Dios no quiere, solo quiere verme sufrir y eso solo me hiere Al ver en el infierno, aún así tampoco iré Me quedaré en el purgatorio, en mi cámara de sufrimiento No es ficticio, todo es real Parece mentira, creo que es lo normal Pocas vidas son así, de la vez no son todas Cada lágrima que cae por mi rostro parece poca No es ficticio, todo es real, parece mentira, creo que es lo normal, pocas vidas son así, de la vez no son todas, cada lágrima que cae por mi rostro parece poca. No es ficticio, todo es real, parece mentira, creo que es lo normal, pocas vidas son así, de la vez no son todas, cada lágrima que cae por mi rostro parece poca.